Le pido que me hable un poco de Alberto Fernández. ¿La decepcionó? Alberto Fernández, personalmente no. Me parece que es una buena persona. No tengo ningún reclamo desde lo personal para hacer. Este gobierno, sí, me decepcionó a mí y a mucha otra gente. Creo que podríamos haber hecho las cosas distintas. ¿En qué, por ejemplo? En la negociación con el fondo, por ejemplo. Pero te diría que la bisagra y la muestra de eso fue cuando se planteó la expropiación de Vicentín e inmediatamente se dio marcha atrás. Me parece que ahí se marcó una debilidad muy importante. ¿El gobierno de Alberto Fernández, si tuviera que evaluarlo, es un buen gobierno, un mal gobierno o un pésimo gobierno? Te falta un gobierno regular. Un gobierno regular. Y yo creo que hay cosas, nada, te lo dije antes, que se han hecho bien. Me parece que la pandemia... Lo regular es una calificación. Pues ya.